Todo hombre es una isla Todo hombre sabe que lo han traicionado Es la suma de sus virtudes La multiplicación de todos sus pecados Todo hombre es un secreto Todo hombre es la mujer que lo ha dejado Atrapado en el desierto Llorando a algún muerto Mirando a sus voces de costado Todo hombre es una herida Todo hombre es un herida Y otro hombre es un cuchillo afilado Por un camino incierto Es un reflejo, un cuerpo Un enemigo y un hermano Todo hombre es la pregunta Todo hombre es una herida Y la respuesta que jamás habrá encontrado Busmeando en los rincones Jugando con el tiempo Frenando el viento con las manos Todo hombre es una isla Todo hombre es una isla En un océano de hombres y soldados La suma de sus virtudes La multiplicación De todos sus pecados Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.